No, yo creo que... Yo de lo único que puedo presumir es de ser una persona que cuando asume una responsabilidad se compromete realmente con ella. Yo no sé si es... Yo creo que casi es un problema, más que una virtud. Pero bueno, lo que sí que puedo decir es que me dejaré en la piel. Como he estado haciendo durante ocho años en el Ayuntamiento de Medio y del Campo, comprometiendo con la necesidad de los ciudadanos. Pero yo creo que las personas no son nada más que útiles. Lo importante son los proyectos. Y en este caso me ha tocado a mí representar este proyecto, del cual estoy muy orgulloso, pero nada más. No creo que sea ni el mejor ni el peor. Hace unos meses de legislatura estamos viendo como no parece que esa pelea tan encarrizada del PSOE y el PT durante las campañas, además, sea tal a la hora de compartir el Ayuntamiento. Entonces ahí está Garamira con sus tres concejales, haciendo creo que una importante labor de posición. Tenemos que hacer posible que de verdad, alguna vez los ciudadanos de este país tengamos capacidad de decisión y que se pongan en primera persona las necesidades que tenemos nosotros, nuestros hijos. Y aquí viene una de las cosas importantes de lo que unen a ganar medida con la candidatura que se presenta y con eso. Que es que portamos una candidatura a base de unas elecciones primarias absolutamente reales, que creo que es el hito más importante de lo que se ubica a ganar medida. Conseguir una política social diferente a través de la justicia social, la justicia fiscal y el derecho para todos, finalizando con un proceso constituyente donde los derechos económicos y sociales sean una realidad. ¡Gracias!